Bienvenidos a este espacio informativo, la Cancillería y los Ciudadanos, donde le presentaremos las principales actividades de la semana. El pasado viernes, el Canciller Ricardo Patiño, tras su participación en la Asamblea General de la ONU número 68, se reunió con la comunidad de ecuatorianos que residen en Nueva York para informarles sobre los logros y las actividades que realiza el Gobierno Nacional a favor de este grupo. En las instalaciones del Consulado del Ecuador en Nueva York, se dieron cita a un grupo de ecuatorianos que residen en Estados Unidos, quienes conocieron los avances que se han logrado en el país, como la creación de consulados virtuales que facilitará y agilizará los servicios en esta materia. Además, se dio a conocer los beneficios respecto a la reducción de aranceles para varios servicios y la implementación del registro civil y una oficina de la Asamblea Nacional. Por otra parte, el Canciller, durante su encuentro con los compatriotas, presentó el caso Chevron Texaco, empresa que impulsa una campaña multimillonaria de desprestigio en contra del Ecuador. Chevron contaminó territorios y fuentes de agua de la selva amazónica ecuatoriana con 80.000 toneladas de residuos tóxicos. En ese sentido, el ministro llamó a la comunidad ecuatoriana que actúe en el mundo en defensa de su país. Como parte de las actividades que desarrolló el Canciller Ricardo Patiño en Estados Unidos, se reunió este sábado con la comunidad ecuatorianos que residen en Chicago en un evento deportivo denominado Ecuador Recréate Sin Fronteras. Veamos. El canciller ecuatoriano y el ministro de Deportes, Francisco Ceballos, acompañaron a la comunidad ecuatoriana a la inauguración del campeonato deportivo Ecuador Recréate Sin Fronteras, que tiene el fin de promover el uso correcto de espacios públicos, la práctica del deporte y la actividad recreativa comunitaria. Todo esto con un espíritu de solidaridad y hermandad. Y esa es parte de la política del presidente Correa. Como ustedes lo saben, desde la campaña en el año 2006 siempre decía, ahora tenemos una quinta región. Antes hablábamos de Costa, Sierra, Amazonía, Galápagos, pero la quinta región es la región de nuestros migrantes, los ecuatorianos en el exterior. Por eso estamos preocupados permanentemente de que ustedes sepan, queridos amigos, queridas amigas ecuatorianos y ecuatorianas que están en el exterior, que no están abandonados en el mundo. El Ecuador sigue siendo de ustedes. En este espacio de servicios ciudadanos hablaremos de la visa de refugio, cómo obtenerla y su tiempo de duración. Veamos. Una persona refugiada es aquella que huye de su país de origen por temor a ser perseguido, ya sea por su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social, y que no puede o no quiere recibir protección de su país. En Ecuador existen actualmente 54.945 refugiados, el 98% de ellos son de nacionalidad colombiana. En un plazo de 15 días posteriores a su ingreso al Ecuador, usted debe acercarse a las oficinas de la Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para solicitar refugio. Los datos proporcionados serán ingresados en el Sistema Informático Nacional y Confidencial de esta dirección. Luego, un servidor público le realizará una entrevista y le entregará una constancia de haber solicitado la Protección Internacional, documento válido por 10 días. Posterior a ese tiempo, deberá acercarse a las dependencias de la Dirección de Refugio, donde recibirá una notificación oficial con la admisión o inadmisión de su solicitud. Si su trámite es admitido, le otorgarán un certificado provisional de solicitante de refugio, que tendrá una duración de 90 días que pueden ser extendidos. En este tiempo, la comisión que determina la condición de los refugiados en el Ecuador, tomará una decisión definitiva sobre su caso. Si la solicitud es aceptada, la dirección le notificará y le entregará la visa de refugiado. Las personas refugiadas tendrán los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos, de acuerdo con la Constitución. Le invitamos a continuar siguiendo este espacio informativo cada semana y a visitar nuestra página web. Muchas gracias, hasta la próxima.